¿Qué es Iván de Pineda? Iván de Pineda fue presionado al aire para casarse y tuvo una sorprendente reacción. ¿Qué es Iván de Pineda? Iván de Pineda quiso felicitar a Edie Fitte por su matrimonio, sin embargo todo le salió mal, ya que él mismo fue presionado por el participante para que se case. La actitud del conductor en ese momento, aumentó al tensión al aire. El conductor intentó ser simpático con un participante, pero tuvo que enfrentar una situación incómoda cuando le hablaron de su propia boda. Sucedió en su propio programa que se emite por las tardes en el 13, Paz Salabra. ¿Qué es Iván de Pineda? Creo que ahora la poste está de este lado. 12 años y está el anillo. Iván no se lo esperaba. Entonces, rápido de reflejos, replicó, Edie querido. Le mandamos un beso a tu mujer. Carito, felicitaciones, un beso, reina, dijo haciéndose el desentendido como quien no escuchó el palito de su invitado. ¡Qué buenos años! Ahora cristalizando esa relación que uno tiene de pareja, intentó zafar el conductor. Edie admitió su felicidad e Iván aprovechó para promocionar el libro de su invitado y lo comparó con Charles Bukkowski. Hace casi 20 años que Iván está de novio con los farrantes. No es la primera vez que de Pineda evita hablar de su vida privada, y solo en contadas ocasiones el exmodelo decide develar su intimidad ante las cámaras. No hay planes de boda con Luz, están de novios hace 16 años. El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para cada uno. Está buenísimo. Yo me tomo las cosas con responsabilidad. Hemos generado un tipo de relación bastante especial que quizás muchos no entienden, pero bueno. Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales, dijo en 2015 durante una entrevista con Ciudad.com. .